Bien, la verdad que bien. Trabajo intenso. El equipo se ha acoplado muy bien. En el torneo promesas llevamos un partido ganado y el otro lo empatamos y lo ganamos en penales. Es Pachuca Premier, la segunda división. Va a ser un partido intenso. Tenemos que ganar sí o sí. Va a ser muy, muy intenso. Los dos tenemos que salir a ganar. Hay algunos exjugadores que pasaron por aquí, entonces va a ser un partido muy importante. Sigue octavos de final. Sería contra el grupo, el que pasa del grupo 11, en el cual me parece que está Pumas, Zacatepec y otros del Estado de México. Sí, que están al pendiente. Es un torneo muy interesante, muy bueno, entonces están al pendiente. Sí, al final muchos vienen de esas divisiones también. Muchos han pasado por tercera división, segunda división. Y bueno, es una experiencia muy buena el de tener roce también contra esas divisiones. Bastante, nos ayuda bastante. Se hace más formal en esta pausa de estos partidos. Nos sirven también para preparación para la liga. De ahí los invitamos a que nos sigan por las redes sociales de Fuerzas Básicas Club Pachuca. Estén al pendiente ahí.